Un día decidí no esperar a las oportunidades, sino buscarlas yo misma. Un día decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Entonces, un día decidí ver cada noche como un misterio a resolver. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad para ser feliz. Un día, un mágico día, descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades y pensamientos. Descubrí que el amor es una filosofía de vida. Un día, un mágico día, descubrí que yo era luz en este presente. Y también aprendí que de nada sirve ser luz si no iba a iluminar el camino de los demás. Aquel día decidí cambiar tantas cosas. Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. Desde aquel día, ya no duermo para descansar. Ahora, simplemente duermo para soñar. Hola corazón, desde donde me estés escuchando, espero que estés bien. Esta es una meditación del yo soy, yo quiero, yo puedo conseguirlo. Antes de empezar con la meditación, antes de acostarnos y de relajarnos. Quiero que seamos conscientes de cómo tendemos a creer que es muy difícil ser feliz. Y esto es una farsa. Creemos que es fácil caer en la parálisis, en el estancamiento, en la insatisfacción y en la depresión. Pero es al revés. Ser feliz no es difícil. Ser feliz es sencillamente el arte de dejarse fluir, de sentirse, de ser en todo coherente. Lo que necesitas, ya lo tenés, ya lo sos. Y cuando sabes esto y entras en tu interior y lo creas en tu mente, El sustento divino que buscas en forma de cosas materiales o de dinero se manifestará en cualquier cantidad que necesites. Las situaciones y las personas aparecerán. Cree en vos, por favor, que este nuevo sentimiento interior hará crear el milagro de la creación de tus sueños. Confía en la magia del creer. Tus creencias son tuyas, tienen su origen en vos mismo y son lo que utilizás y lo único que podés utilizar para crear las circunstancias de tu realidad física. Confía en el poder de tu mente, en esa guía divina que está fácilmente a tu disposición. Entonces, habrás alcanzado el primer paso hacia la manifestación del milagro de la prosperidad en tu vida. De la prosperidad en amistades, en amor, en dinero. Entonces, la vida será una celebración. Cree, confía. Todo lo que sos, lo que estás deseando ser, ya vive en vos. Deja de preocuparte por el futuro. Lo pasado lo capitalizamos para que este hoy sea un hoy, un presente más sabio. ¿Cómo creamos confianza? Empezando a caminar, resbalándonos, llorando, con desesperanza, y nos volvemos a levantar y volvemos a intentar. La inacción crea más inacción. A todos nos cuesta salir de casa y empezar. Una vez afuera, nos dura un poquito más ese sentimiento de miedo, de incertidumbre. En algún momento pasa. Y la magia sucede. La divinidad se manifiesta individualmente en cada persona y se expresa a través de ella en el mundo de las formas. Si corregís los errores de tu mente, tus creencias y pensamientos en error, no habrá obstáculos en el fluir de la sustancia. Y vas a poder manifestar sin esfuerzo tu misión en la vida. Cualquier situación, pensamiento o sentimiento, se acompaña de una sensación corporal, agradable o de malestar, a la altura del plexo solar. Las emociones que sentimos a nivel del plexo solar constituyen una de las formas con las que nuestra esencia se comunica con nosotros para informarnos de si aquello que pensamos, decimos o hacemos está de acuerdo con lo más profundo de nosotros mismos. La mente ignora frecuentemente este lenguaje. ¿Cuántas veces hemos estado en grupos donde nos sentimos incómodos? ¿Hemos insistido en vivir amores que no nos gustan, que nos hacen daño? ¿O hemos intentado terminar proyectos simplemente porque lo comenzamos, pero que ya no nos motivaban, los terminábamos por compromiso, obligación, o por presión social o familiar? Probablemente en todos esos casos, en lo más profundo de tu ser, sabías que aquel no era el mejor camino. Apostaría a que en esos momentos sentiste como un sutil llanto interno, un dolor, un nudo en el pecho que te agobiaba y aún así lo quisiste escuchar. Lo escuchamos a nuestro cuerpo, entonces seguimos adelante, guiados por nuestra mente, por los consejos de otras personas. Entonces, ¿cómo impedir que ello nos vuelva a suceder? El primer paso para lograrlo es que estés atento, atenta a tus sensaciones corporales para detectar cuando una emoción oculta te está produciendo algún tipo de malestar. Se suele sentir el malestar en el plexo solar, en forma de nudo en el estómago, sensación de tristeza, dolor interno. Podemos empezar a respirar de forma rápida, podemos tener una sensación de malestar general, sufrir náuseas, sufrir algún tipo de pérdida de energía, miedo, apatía. Por favor, estate atento, estate atenta a todo lo que recibís en la parte baja de tu esternón. Cuanto más percibas esas sensaciones corporales, más destreza tendrás a la hora de identificar las emociones inconscientes y más rápidamente podrás librarte de tus malos hábitos. Las sensaciones de tu plexo solar son tu guía. Está situada esta zona en la boca del estómago, por debajo del esternón. Es una conexión nerviosa al plexo solar, una de las más importantes del cuerpo, conectada directamente con el cerebro y es donde se toman las decisiones. es el centro del poder en donde se siente el miedo. ¿Para qué estas afirmaciones surtan efecto? Tenemos que estar en calma y vaciarnos de toda preocupación, ansiedad, amargura, rencor y negatividad. Sólo el amor, la luz y la verdad tienen que tener lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. tenemos que realizar una purificación mental y espiritual para que nuestras afirmaciones surtan efecto. Debemos vaciarnos. Si tenemos muy escondidas las heridas, el sufrimiento, las pérdidas, los traumas, las frustraciones, por más que repitamos una y mil veces las afirmaciones en forma consciente, no lograremos llegar a quitar esas raíces de amargura escondidas y nuestra vibración no logra ser positiva. Queremos amor, queremos atraer el amor. Entonces, es necesario que viviremos en amor, en compasión, en alegría, en perdón, ya que los pensamientos iguales se atraen. tenemos que nacer de nuevo todo tu pasado quedó atrás. Todo tu pasado está afuera. El plexo solar que es el tercer chakra se encuentra aproximadamente dos dedos por encima del ombligo. vamos a empezar con la meditación del yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo para subir nuestra vibración en la medida en que somos conscientes y lo afirmamos atraeremos esa abundancia a nuestra vida. Te pido que tengas siempre una actitud de confianza y una intención de vivir mejor. Comenzá acostándote relajándote en donde se encuentran algunas tensiones presta atención a esas partes para ir deshaciendo con el poder de tu mente las tensiones físicas inspirás exhalás y vas relajando todo tu cuerpo los ojos la nariz la boca está floja los pómulos todo está flojo los hombros están caídos la espalda está derechita los homóplatos toda la columna vertebral está relajada está pesada toda la zona genital los brazos los tobillos los pies las rodillas también están flojas trata de ser consciente de tus tensiones y ahora comenzaremos con la meditación del yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo comienza a inspirar por la nariz sintiendo que eres toda la energía pura del amor inspira retene el aire un momento y piensa en todo lo hermoso hazlo con alegría y amor sintiendo paz y gratitud y exhala lentamente vaciando todo el aire de los pulmones cuando exhalas te vacías de todo lo que no te agrada sentimientos y pensamientos negativos vamos a hablar de amor de prosperidad de amistades toda nuestra vida puede mejorar hoy amanezco plena y feliz sé que están ocurriendo cosas maravillosas en mi vida estoy radiante toda la energía del amor está en mí yo soy energía de amor yo puedo conseguir que el amor venga a mí estoy preparada para recibir el amor verdadero ahora ahora comienzo a imaginar y a atraer el amor la pareja ideal que está esperándome en algún punto del universo es la pareja ideal para mi evolución y está llegando yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo permito que el amor me encuentre estoy determinada a atraerlo hacia mí respiro amor siento amor estoy atrayendo a mi vida el amor yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo todo mi ser se llena de amor ahora desde la cabeza a los pies el amor me recorre y me nutre tengo abundancia de amor para dar y por ende recibo amor en abundancia el amor trae alegría y energía a mi vida sé que a mi amor le gusto tal como soy porque he aprendido a gustarme tal como soy y el otro es un espejo de este amor que siento por mí he atraído a mí un compañero inseparable yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo compartimos tiempo y espacio juntos cada día más merezco ser amada y amar intensamente en nuestra relación hay amor comprensión y pasión yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo dialogamos dialogamos respetamos nuestras creencias y las compartimos compartimos gustos amigos y valores el amor ha llegado a mi vida el amor el cariño el respeto y la química van de la mano en mi pareja porque yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo el poder de atracción se manifiesta en mi vida nos apoyamos y motivamos mutuamente nos divertimos juntos siempre tenemos siempre tiempo para el romance el amor y la pasión crece y se renueva todos los días amor yo te atraigo hacia mi ahora te estoy esperando nos complementamos y entendemos en todos los aspectos teniendo amor disfrutamos de la prosperidad juntos yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo doy y recibo amor compasión y ternura celebramos una vida juntos mi vida amorosa se enriquece y aprendemos el uno del otro doy gracias por los dones que tengo y que son valorados por los demás yo soy yo quiero yo puedo conseguir amor yo soy la sabiduría del buen vivir gracias presencia universal por la abundante provisión que recibo soy riqueza manifestada para el bienestar de mi vida cada vez más existe tranquilidad en mi hogar y descanso todo lo que necesito yo soy la sustancia y la opulencia en mi ambiente personal en todas las cosas constructivas que deseo yo soy yo quiero yo puedo conseguir la casa de mis sueños el hogar ideal para mí la ciudad en la que siempre quise vivir acompañada feliz viviendo el entusiasmo yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo son muchos los caminos de manifestación por donde puede llegar mi prosperidad la divina providencia me ampara y cubre todas mis necesidades hoy todo está cubierto y mañana será otra vez hoy yo soy yo quiero yo puedo conseguir el dinero que necesito a cada momento yo soy la llave del amor divino que abre las puertas de la prosperidad en mi vida no le doy poder a ninguna apariencia exterior le ordeno a mi parte humana que se aquiete y se tranquilice yo soy la liberación económica en la luz yo soy yo quiero yo puedo conseguir tranquilidad puedo ser sosiego y calma la calma está llegando a mi corazón yo soy la conciencia de prosperidad que cambia mis patrones mentales y amplía los horizontes de mi vida toda la prosperidad está llegando a mí lo que tanto esperaba ahora se ha manifestado y quito la limitación de mi mente y de mis sentimientos quiero y espero dinero en abundancia y un ambiente a tono con mis deseos ese ambiente y ese dinero está llegando a mí los razonamientos de mi intelecto las dudas y sobresaltos de mi personalidad se van disolviendo con el poder del yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo decreto prosperidad porque soy consciente de que yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo decreto orden en todos mis asuntos mi actividad monetizada yo soy el ajuste armonioso de lo que precisa a través de la autocorrección del yo personal la comprensión de la verdad yo soy verdad vivo en verdad acepto la verdad y realizo la verdad que es el abundante suministro de dinero y el bienestar económico suficiente para un vivir tranquilo yo soy la prosperidad en aumento el discernimiento espiritual en forma de ideas realizadoras que me hacen progresar yo soy la voluntad en acción desde lo interno estoy en el lugar en donde quiero estar bendigo todo el dinero que recibo el dinero que doy se multiplica yo soy yo quiero yo puedo conseguir todo el dinero que deseo decreto que la bendición aumenta las ganancias y lo que deseo para mí lo deseo también para todos los demás seres sintientes yo pongo a circular el dinero con generosidad y gozo yo soy la sabiduría del dinero bien administrado con generosidad y justicia no fijo canales específicos en mi provisión de dinero y confío en la divina providencia la cual siempre da más y mejor pues sé que son infinitos los caminos y las oportunidades para la manifestación del bienestar económico y la prosperidad lo que consigo a través del disfrute la verdad del universo en mi hogar es que este es próspero y feliz no me falta nada doy las gracias a la divina presencia por la abundante provisión que acepto recibo bendigo y proyecto a toda la humanidad y a los animales tengo fe en mis ideas para prosperar y producir dinero porque la inteligencia divina está en mí y la divinidad quiere que yo lo tenga todo yo soy yo quiero yo puedo conseguir la abundancia en todas las áreas de mi vida realizo mi capacidad de acción yo soy paciente positiva persistente y optimista con la firme determinación de triunfar en el logro en el logro de mi prosperidad económica siempre la semilla de la prosperidad la riego cada día y la energizo porque sé que todo cuanto nace en la mente se manifiesta en la vida diariamente diariamente trabajo con la ley del perdón la llama violeta y la llama rosa del amor divino yo soy la fe la confianza y el bien manifestados yo soy toda la opulencia gracias universo por todo lo que me has dado en esta vida soy consciente del poder del yo soy yo quiero yo puedo yo tengo salud la divina providencia me da con abundancia el sustento que preciso y mi prosperidad económica se manifiesta en bien de todos bendigo el dinero que me dan y el que yo entrego porque se multiplica a plenitud desarrollo en mi la parte que sabe esperar y que se mantiene tranquila yo soy yo quiero yo puedo conseguir paz yo soy la libre expresión de la ilimitada prosperidad del universo que fluye y se manifiesta a través de mi me declaro en afluencia de toda prosperidad en abundancia ilimitada yo soy una uno con el universo cada día me siento mejor y mejor aquí y ahora abro mi mente y mi corazón totalmente y para siempre a recibir con agradecimiento en este instante yo soy yo quiero yo puedo sentir la gratitud yo soy un imán para la abundancia y la riqueza y el uso de la ilimitada opulencia me merezco recibir todo lo bueno el universo es mi principal fuente de provisión cada célula cada célula mía está llena de energía de abundancia prosperidad y amor yo soy yo quiero yo puedo conseguir amor salud y prosperidad yo soy yo soy yo soy salud yo soy prosperidad yo soy la riqueza que fluye dentro de mí y la uso de una manera positiva mi conciencia próspera es la fuente de toda riqueza y abre ante mí canales ilimitados donde fluyen el dinero bienes materiales y también personas adecuadas y amorosas para mi vida yo soy la ley de precipitación de todo aquello que necesito en este mismo momento para mi crecimiento personal gracias universo que me estás escuchando gracias por este poderoso yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo todo el dinero que necesito está cayendo en mis manos vivo confortablemente amorosamente teniendo cerca las personas que quiero a mi amor mi amor perfecto y con él nos acompañamos puedo cubrir todos mis gastos armoniosamente cumpliendo con mi misión si yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo si yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo merezco todo lo que deseo conseguir cada día estoy a un paso más cerquita de alcanzar mi objetivo abandono abandono las dudas y los miedos la tristeza se va yendo de mi cuerpo soy fuerte resiliente e imparable estoy decidida soy persistente y exitosa me apoyo en el yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo entre más amor doy a mi prójimo más amor recibo de cada persona que me rodea tengo apoyo y amor de todas las personas que necesito que estén cerca de mí atraigo a mi vida solo a aquellas personas que están en consonancia con mis valores y aspiraciones y radio confianza seguridad y alegría estoy cumpliendo por fin mi misión de vida yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo mi personalidad cada día se construye con más firmeza y solidez estoy rodeada de amor sé tratar a los que me rodean con amor respeto y justicia y radio amor respeto y justicia merezco ser admirada admirado y amada o amado por las personas que me rodean dar y recibir son constantes en mi vida expreso amor bondad y alegría a cada persona que entra en contacto conmigo porque yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo todas mis relaciones están marcadas por la aceptación mutua y la armonía todas mis relaciones son francas sinceras amorosas y respetuosas agradezco a la vida que me da la alegría de estar cerca de personas maravillosas en todo sentido por fin las he encontrado estoy abierto abierta a recibir con amor a cada persona que viene a mí me conecto con los demás de una manera positiva y enriquecedora perdono en este momento por completo a cualquier persona que me haya herido en el pasado mi sonrisa y mi magnetismo iluminan cada lugar en el que me encuentro cada persona que me rodea puede ver la paz de mi corazón y el amor que irradio cada amigo cada conocido trae a mi vida un motivo más para amar esta vida yo soy yo quiero yo puedo siento que soy una persona muy interesante y de esta manera los demás los demás me están mirando del mismo modo soy capaz de tener una relación armoniosa y feliz con cada persona que está a mi lado doy y recibo amor en cada lugar y situación en que me encuentre el amor es mi punto de partida en cada relación que tengo con mi prójimo mi cuerpo mi cuerpo me guía el universo me provee mi prójimo me ama porque yo he aprendido a amarme por lo tanto soy salud prosperidad amor y amistad soy fuerte firme consciente de mi poder de resiliencia puedo tocar el cielo con mis propias manos y dar por ello las infinitas gracias en la conciencia de este ser querer y poder simultáneamente descanso en la convicción del yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo yo soy yo quiero yo puedo conseguirlo aquí y ahora dicho está hecho está yo quiero yo quiero yo quiero Gracias. 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 Gracias.